la mexicana no dijo que había traído esto allá ya se había quemado en la balsa pero si ella sabía lo que traía que tenía que hacer separar las cosas de ella la de para la bote quién es la culpa de este desperdicio he comprado cosas y yo una vez lo meto a la red más exactamente húmedo no no pues sí por eso pero pero el descuido no es del calor le pido de la persona entonces para ustedes quién estamos tratando de averiguar quién fue la mexicana que la llana y la llana que la mexicana y para ustedes quién es el culpable quién la fue a comprar imagínense y todavía anoche estaba estaba todavía rescatable entonces yo le dije a la porque la ley vino y le dije no le dije yo para qué si la responsabilidad no es tuya dejaba ver cómo amenaza esa mañana porque desde el momento que lo dejaron así y ellas se fueron es como que él dice a pura posongona cochina y la otra que pueden ser también medio responsable de la chicle porque esto lo trajeron para vos a por si tuviste a haber preguntado porque pero voy a encargar este perro y te lo trajeron entonces yo creo que también hubiera sido responsabilidad tuya ver dónde estaba el perro que estuviera bien y guardarlo porque vos sabías que le voy a ocupar ahora no es que es que no es así porque se te fueron no nadie fue a comprar más que la mexicana ella trajo todo entonces como iba a ir a cara sucia vos sólo puede comprar perro no se puede porque no sólo iba a comprar exacto pero no vale la pena que cada quien fuera chicle chicle por ejemplo pero cuando es responsable a alguien de las cosas yo siento que si el perro sabía que era completamente tuyo hubiera pero cuando vos regresaste aquí hubo hubiera visto dónde estaba el perro y si estaba bien y estaba bien guardado pero hubiera visto vos no yo vine a tratar de ver cómo estaba ya estaba así pero te pregunto ni siquiera sabía si había ver o no sabías así que mexicana número uno chicle número dos y la llane número tres vamos a ver qué más tenemos yo lo pago por mí no hay problema yo me hago responsable sólo con eso en lugar de decir hay que guardar las cosas la bendición pero con tanta variedad que me llena así el corazón quisiera pero te gusta verlo así porque hay diferentes colores hay diferentes cosas hay variedad a la luz la luz la luz si tiene pero ya vamos a ver que le hacemos porque venía bueno ya no sirve igual que cebollitas y esto pues mire está la trago la gladys la trago la gladys de hace como una semana no 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 yo sé que la vamos a hacer ahora cuando hermosura hermosura entonces tenemos esta refriadora llena y luego miren tenemos esta refriadora llena de carne el pajarito y de la otra destápeme la otra por favor miren pajarito patas de pajarito todo lleno de carne hueso costilla y otra esta otra mexicana y marín porque no dejan a la llana uno haciendo eso y se dedican a la cebolla que guardarla hay que limpiarla ahí está free esa refri hay que darle una ordenada porque está desordenado más que a saber que el lugar de andar las tres aquí yo creo que una puede empezar a hacer eso por favor gracias y luego tenemos aquí más bendición todavía bendición es bendición si Dios no te bendice cómo vas a comprar las cosas cualquier cosa es bendición eso sí pues pero como amar es compartir ya va dando eso sí es cierto cualquier cosa es bendición una soda de esas claro todas estas sodas las voy a compartir ahora una gran canastada de chile verde chile con frito comida chile con huevos todo todo así desayuno en muchas escenas porque bendición no quisiera que me las compartas no 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 ya va a empezar a pelear ya va a empezar a tirar ya va a empezar abrazo 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 un abrazo contra el monito abrazo contra el monito mira la cara que hizo para allá que cara hizo mona para este lado un beso y un abrazo para este lado Tico quiere lo mismo dice no yo estoy bien ya yo le digo no 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 tiene que hacerlo porque amar es compartir no no para este lado para este lado ay que hablando que hablando que hablando que hablando no no es que allí hay amor real y en cambio aquí estamos tratando de que uno sea tan mala pero yo no soy tan mala no tan mala no mala sí ahora estamos hablando de bendiciones mira ahí está la papa que hay que sacarla limpiarla no sé pero ahí no va a mí no ni la ni por cerca ya se voy a la dejaron abandonada miren miren camarada piense que otra de las cosas que no me gusta hablando de los desperdicios que hacen estas señoras de la cocina miren miren con la mexicana lo que había puesto para votar a la basura miren estos tomates que todavía están buenos yo estoy a la calle quien le dijo ya ni usted porque deja que le digan lo que usted sabe que las cosas tan buenas imagínense que habían dejado estos tomates también ahí lo habían dejado ahí prácticamente que se mosquearan y yo le dije mexicana cómo es posible que vayan a votar estos tomates mira estos tomates sólo se limpian y se le menciona la alejandra y el alejandra va a ser una salsa y con estos tomates quedan más ricos todavía no 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 le dije yo mira estos tomates están perfectos para la salsa que va y no sólo ellas y muchos van a preparar salsas y la gente que hace pupusas las pupuseras y los que hacen pastelitos de eso de avería compra para hacer la salsa imagínense que ahí quizás en total habían como unos 10 a 12 tomates y entonces digo yo entonces digo yo claro en una tomatada se van y más rica todavía entonces al final digo yo va y me pongo a meditar o sea de qué sirve que dios te esté bendiciendo pero vos estás estás votando está despreciando las bendiciones vamos a preguntar a la mexicana porque hace eso vamos a preguntarle y le digo hoy en la mañana todavía estoy diciendo mexicana cómo es posible de que yo siendo hombre que no no soy de cocina y cómo es posible que yo voy a saber más de ustedes cuando no cuando no respondió de qué va a ser ahí con ellos vaya lipe apagar eso porfa cuando estamos aquí estamos aquí venita para acá porque la tele tiene que estar apagada gracias mexicana cómo es posible que quería despreciar de sus tomates cómo es posible que despreciar de presa esto es el verro y todo ese y ese cilantro sí y de quién es quien lo compró quien tenía que meterle a la refri nomás vinieras es que no lo han metido a la refri porque vos sabía que lo traía y no fuiste quien decir estos delicados lo voy a lo voy a poner aparte lo voy a meter de una vez a la refri pero es que hay cosas que uno tiene que cuidar las hijas que te podía costar agarrar la bolsa donde venía el cilantro y el novio no llores tampoco te hagas la víctima y aparece la chiclín haciendo la víctima llorando con la sarca lo están lo están tomando en serio hoy me siento me siento bien tico no 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 la amistad hija la amistad la amistad la amistad me mata con el láser pues sí medicina cómo es posible que quería botar esos tomates cómo es posible que desperdiciaste todo cuánto era de ver lo que viene 2 dólares de berro y el cilantro como 3 dólares igual ya compramos con janty en el súper pues sí cómo es posible que esté desperdiciando las bendiciones restaurar restaurar